La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Hola Pri, ¿cómo saber si una herida requiere sutura? Bueno, cuando la herida es muy grande, está sangrando mucho, pues es bastante evidente. Yo creo que ahí los padres no tienen mucha duda. Pero con las heridas más pequeñas es cuando a veces nos quedamos pensando si ameritará o no. Si esa es la circunstancia, la recomendación es que laven primero la heridita con agua y jabón y le hagan presión con una gasita limpia o un paño limpio por lo menos por unos 5 minutos. Si después de esos 5 minutos la herida sigue sangrando, es mejor que sea valorada por un médico. Heridas en el rostro, en los codos, en las manos que tienen mucha movilidad, zonas del cuerpo que tienen mayor movilidad, generalmente las heridas cuestan un poco más que cierren, entonces es mejor de repente unos cuantos puntitos de sutura. Toda herida en la que vean restos como piedras, basura, vidrios, es mejor que sea lavada y atendida en un centro de salud para que quede bien, bien limpia. Las heridas para poderse suturar, lo ideal es que sea en las siguientes 8 horas después de que ocurrieron. Después de pasado ese tiempo existe un mayor riesgo de infección, por eso la decisión de acudir o no a un centro de salud debe hacerse pronto para que la herida pueda ser atendida de manera correcta. Si la herida meritó sutura, en los días siguientes hay que procurar mantenerla limpia y seca y estar atentos ante signos de infección como que se ponga roja o tenga algún tipo de secreción. Se puede brindar analgésicos para el dolor y estar atento a acudir a retirar los puntos de sutura en la fecha en la que el médico lo indique. Muchas gracias. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.